La Colita Miss La mueve la bachera La mueve cocodrilo Danza allá en la selva Bien la mamá mi perro Para que le tire un hueso La mueve patodona Cuando se mira al espejo Que mover la colita Al ritmo de esa canción Pa' que se vaya la pena Si alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita ¿Cómo la mueve? Si me mueve se te va a poner malita Oye, come la colita Mueve la colita mami Como se te da la gana Escucha Una manito aquí Una manito allá Moviendo la colita Así, así, así Esta muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que te canses con un viejo Esta muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que te canses con un viejo Porque el viejo se iba a la calle A la luna de Guayaba Le trae manzana Cuando regresa Viene estrofio Y me cansado Es a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar No me trae más A bella noche Viene borracho Como ese chan Vida llega Él levantó con la colita Ay, levantó con la colita Él levantó con la colita Ay, levantó con la colita Levantando a la colita Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Oye, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora puede decidir Vamos ya ¿A dónde llegamos, chicas? ¿A dónde llegamos? Llegamos al país de usted A Cuculantia Para todas las chicas que tienen cura Cucu, Cucu, Cucu Bonito, Cucu, Cucu Redondo y sabecito Cucu, Hermoso es Cucu Cucu, cuando te pones a calor Cucu, y te tocas por detrás Cucu, se me sale el corazón Cucu, y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar Cucu, pero yo quiero tocar Cucu, andate y no sos maldita Cucu, yo quiero una tocadita Cucu, Cucu, que lindo Cucu, Cucu No me quiero ni imaginar Cucu, Cucu, redondo y sabecito Cucu, que lindo Cucu, Cucu Cucu, Cucu, Cucu Cucu, 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 Cucu Cucu, Cucu, Cucu Cucu, Cucu Yo quiero una tocadita Cucu ¿Qué? ¿Qué tal es puro, marrón?